En la quech es un grupo mexicano de música latinoamericana creado en el año 2012 en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla. En la quech nace con la finalidad de compartir y fomentar el gusto por la música latinoamericana. La unificación parte de un constante intercambio de saberes y expresiones musicales. En lo que respecta al nombre se hace referencia a la autorreflexión cotidiana que vivimos con nuestros iguales. El nombre es parte del idioma maya en donde se expresa un concepto de unidad. Cuando se dice en la quech decimos yo soy otro tú, a lo que se responde a la ken, tú eres otro yo. Así pues el grupo retoma esta premisa de estar en constante intercambio. El grupo se adentra a experimentar con instrumentos y géneros musicales diversos, dando el toque particular a cada canción que se interpreta, evitando poner límites y dando paso a la creatividad. En las interpretaciones del grupo sobresalen instrumentos, melodías y líricas relacionadas con la cultura andina, aunque frecuentemente se integran canciones de la música tradicional mexicana y temas populares de la cultura española, reconocidos a nivel regional y mundial. Los integrantes del grupo utilizan instrumentos diversos como la guitarra, el bajo, el charango, la quena, la zampoña, hocicus, el cajón peruano, la huancara, la viguela, el guitarrón, violín, castañuelas, batería, etc. El grupo está influenciado principalmente por tres géneros o vertientes musicales, en este caso sería el mariachi, la tuna y los grupos andinos. Así pues tratamos de combinarlo, a seguir cantando por la vida y a seguir compartiendo música. ¡Gracias!